¡Ven a Europa, Palestina! ¡Eviva la lucha! ¡La Palestina vence! La humanidad que dice que somos y somos y somos, ¿qué? El octavo mundo, el noveno, esto no es así, no queremos modernidad, no queremos edificios, no queremos, queremos vivir, que nos dejen en paz, que saquen la ocupación, que la han metido ellos, ellos, Europa, Inglaterra, ha hecho el tratado de Belfort y ha metido ahí los sionistas en nuestra tierra, ¿por qué? ¿por qué? Y no salen de allí porque les apoya a todo el mundo, y cuando cometen matanzas y genocidios, nadie les condena, y dicen que tienen derecho a defenderse, ¿a defenderse de qué? Antes de morir de hambre y de sed, nos volvimos luchando, por lo menos con algo de dignidad, y nos llaman terroristas a cuento de qué. Llevamos 80 años casi bajo la ocupación, sin ningún derecho humano, y no te cuento, los que están encerrados son los sin motivo, en los cárceles, mujeres y niños, en los cárceles. Alicinas estamos sometidas a un doble muro, el muro del patriarcado, como en cualquier parte o sociedad del mundo, pero también el muro que soportan y que tienen que sufrir, el muro del apartheid, la opresión, los checkpoints. El ejército israelí humilla, viola los derechos de las mujeres palestinas. ¡Gracias!